Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo dejaré de aquí a allá, un camino hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé, poder interior Pokémon, tengo que atacarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo poder salvar Pokémon, tengo que atacarlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré, tú también Pokémon Atraparlos ya Pokémon ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!